¡Mucho bien! ¡Mucho a todos! ¡Mucho salva la lucha! ¡No sabemos si está bien! ¡Suli! ¡Amélica! ¡Para que haga la braza! ¡Mucho! 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 ¿Qué, gloria a Dios? ¡Mucho lindo estar en tu casa, Padre! ¡Wow! ¡Bien! No, 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 no. Gloria a Dios, aleluya. Vive el Señor, aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. A los que estamos aquí, los que están en Facebook, que Dios les bendiga. Amén, amén. Si son tan amables, vamos a ponernos de pie. Vamos a darle la bienvenida a este servicio. Leyendo Salmos 100. Gloria a Jesús. Santo y poderoso es el Señor. Señor, le damos la gloria al Señor. Sea bienvenido al Espíritu Santo, que sabemos que Él estaba aquí antes de nosotros venir. Gloria a Jesús. La gloria de la manda es para el Rey. Para el Rey de Reyes y Señor de señores. Le damos la gloria a Él. Santo, aleluya. Gloria a Jesús. Que tenemos ya listo, podemos decir un amén. Amén. Gloria a Jesús. Santo eres Señor, aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocivo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo, somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con alabanzas. Alabarle bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú eres grande. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Porque para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya. Oh, seas bienvenido, Señor. Seas bienvenido, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos la alabanza a ti, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el Señor de señores, Señor. Tú eres el agua y omega, Señor. Señor, al principio, Señor. Aleluya. Oh, te damos gloria, Espíritu Santo de Dios, Señor. Aleluya. Oh, santo, tú eres, Señor. Aleluya. Alabamos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres santo, Dios mío, Señor. Aleluya. Te damos la gloria, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Y te bendecimos, Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Aleluya. Para darte la gloria, Señor. Para bendecir, Señor. Señor, aleluya. Porque sabemos, Señor. Aleluya. Padre, que sin ti no somos nada, Señor. Oh, Dios mío. Gracias, Señor. Necesitamos, Señor, cada día más. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, gloria. Te damos, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pueblo, pueblo, pueblo de Dios. Salva a tu Dios. Salva a tu Dios. Aleluya. Aleluya. Porque nada avanzas, Señor. Aleluya. Porque nada avanzas, Señor. Aleluya. Recibe la gloria. Aleluya. Gloria, Señor. Te damos, Espíritu Santo. Gloria, te damos, Dios mío, Maestro. Señor, Aleluya. Porque tú eres grande, tú eres poderoso. Señor, Aleluya. Santo eres, Señor. Aleluya. Oh, Santo eres, Señor. Aleluya. Gloria, Dios, Señor. Aleluya. Adavance, Señor. Aleluya. Oh, Dios mío, Padre, Dios de la gloria, Señor. Le pedimos, Espíritu Santo, Aleluya, que seas tú tomando el dominio y el control, Señor. De este servicio, Señor. Aleluya. Que tú glorificándose, Señor, de una manera sobrenatural, Padre eterno, Dios Todopoderoso, Señor. Te pedimos, Padre, de la gloria, Señor. Aleluya. Dios mío, Señor. Que en un levantamiento, Señor. Aleluya, Padre. Que seas tú, Señor. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Oh, gloria, Dios. Aleluya. Oh, Padre eterno, Señor. Aleluya. Oh, Señor, te pedimos, Señor. Aleluya. Que si hay oposiciones, Señor. Dios mío, Padre. Señor, de este servicio, Señor. Te pedimos, Señor. Aleluya. Que seas tú, a tu reprendimiento, Padre. Y adoramos, Jesús. Que seas tú, Señor. Gracias, Dios. Dios mío, Dios. Que seas tú, Señor. Aleluya. Y que podamos, Señor, alabar con libertad, Señor. Aleluya. Que seas tú, a tu reprendimiento, Señor. Que seas tú, a tu reprendimiento, Señor. Señor, Señor. Dios mío, Señor. Aleluya. Oh, Padre. Que seas tú, a tu reprendimiento, Señor. Señor, con tu autoridad, Señor. Con poder y gloria, Señor. Aleluya. Padre eterno, Señor. Aleluya. Pásame con el sentido, Señor. En los labios, Señor. Dios mío, del pastor, Señor. Oh, santo. En los labios, Señor. Dios mío, se nos van a traer, Señor. Por avance, Señor. Aleluya. Oh, Padre eterno, que seas tú, Señor. Dios mío, Padre. Oh, glorificándote de una manera sobrenatural, Espíritu de Dios. Señor. Aleluya. Oh, Padre eterno, Señor. Aleluya. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor. Que seas tú, Señor. Aleluya, Padre. Obrando, Señor, grandemente, Señor. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Gloria a Dios, Padre. Gracias, Espíritu de Dios, Señor. Aleluya. Manda tus ángeles, guerreros, Señor. Ángeles de poder, ángeles de unción, Señor. Ángeles, Señor, con autoridad, Señor. Aleluya. Que acampen alrededor, Señor, de este lugar, Señor. Aleluya. Para la gloria de tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Oh, gloria a Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuántos adoran a Dios. Dios nos entiende, hermano. Cuántos adoran a Dios. Amén. Cuántos le damos aplausos fuertes al Señor. Aleluya. 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 Voy a comenzar este servicio con una gama de alabanza que hemos estado escuchando. Ponla duro ahí. Dios bendiga a la visita. Bendiga a la vida de Ani, que está con nosotros. Gloria al Señor. Gloria. Aleluya. Dios bendiga a los que están a través de Facebook Live. Se van a conectar más nuevos. Busque el... Él es y veintiocho. Corra. Él es y veintiocho, de 10 al 15. Búsquelo. Gloria al Señor. La perra está bajito. Yo no sé cómo. Que no lo oigo. Gloria a Dios. Aleluya. Hay cielos abiertos para ti. Que la unción del Espíritu se mueva en tu vida. Ahora, 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 ahora. Empieza el que obrar. Nada, nada, nada. Hay unos cielos a tu favor. Hay una familia. Oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Que se abran los cielos a tu favor. Que se abran los cielos a tu favor. Alábale con la boca, porque eres bueno, eres lindo. Te mereces toda la balsa y adoración de su cuerpo. Cuando su cuerpo la alaba, suceden cosas. Y dice así, Génesis 28, dice al 15. Jacob salió de Merceba y se fue a Jalán. Al llegar a cierto lugar, se quedó aquí a pasar la noche. Porque el sol ya se había puesto como una de las piedras de aquel lugar y la puso como cabecera. Y allí se acostó para dormir. Y entonces tuvo un sueño. En el que él veía una escalera apoyada en tierra. Y cuyo escutaba Manzuel, Manzuel Emanuel. Y cuyo estreno tocaba el cielo. Ay, 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 cierto gloria. Y veía que los ángeles de Dios subían. Y bajaban por ella. En lo alto de la escalera, me iré al Señor. Que le decía. Yo soy el Señor. El Dios de tu padre, Abraham. El Dios de Isaac. A ti, a tu descendencia, le daré a la tierra. Donde ahora estás acostado. Tu descendencia se da como el polvo de la tierra. Y te esparcidas hacia el oriente. Hacia el occidente. Hacia el norte. Hacia el sur. Y en ti y en tu simiente. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y en ti y en tu simiente, dijo el Señor. Salud, Emanuel. El que lo crea, diga gloria a Dios. Aleluya. Dígalo conmigo. Que sea bendecida mi casa. Bendecida mi familia. Bendecida mi tierra. Dice. Ay, mamá, mi mamá. Y vaso a la vaso a la. Dice el Señor. Y en ti y en tu simiente. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Es aquí. Me estoy contigo. Y te guardaré. Por donde quiera que fueres. Y volveré a caerte esta tierra. Vaya que no. Aleluya. Porque no te dejaré. Hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. No te dejaré. Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dice el Señor. Esa palabra es paña. Agárrala ahí. Esa palabra es paña. Vamos a la vaso. Vamos a la vaso. Díselo. Para ver tu presencia. Esa palabra es paña. Esa palabra es paña. Esa palabra es paña. Ángeles que bajan. Ángeles que suben. Ángeles que bajan. Ángeles que suben. Ángeles que bajan. Ángeles que suben. No hace falta un plomo gigante, eso no va a hacer falta. Dos hombres adoradores, pecadores, el Espíritu y la verdad. Para ver tu presencia, encendiendo en nosotros. Oh, Señor, viva un pieza en los cielos, para ver tu presencia, encendiendo en nosotros. Es tuya la bendición, es tuya la victoria, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, Amna, dale más suerte, Amna, ay, 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 yo меня alaba. esto cambió aquí el ambiente cambió aquí yo no sé siento la presencia de Dios mire, hay mucha gente que busca de que adoradores son sobrenaturales tremendos pero Dios está buscando dos hombres adoradores que le adoren en espíritu en verdad que ama a su vaca que ama a su corazón y le diga al Señor no sé tal de cantar Señor no es solo se abre en mis labios también no sé adorarte bien pero algo sí sé algo sí te puedo decir que sin ti no no soy nada Señor esa es tu mejor adoración esa es tu mejor adoración se van a abrir los cielos se van a abrir los cielos se van a abrir los cielos pero escucha lo que te estoy diciendo se van a abrir los cielos se abren, se abren los cielos por favor se van a abrir los cielos y me disculpen a más todos con un segundo pero quiero ponerles al avance de nuevo nos preparamos para la actividad del test que viene se llama adoradores en el cielo lo que vas a hacer es adorar 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 alabar mira no importa como tú vayas yo siento la presencia de Dios sobre tus cielos sobre tus cielos sobre tus cielos mira lo que está dentro de mí ese olor flagrante es el del Señor ese olor flagrante es el que el Cristo de la gloria guía en el Espíritu que los cielos se abren adorar así cantando tu presencia inunda en mí díselo mi sacrificio robo que el cielo se abren el sacrificio provoque que el cielo se abra a tu favor oh que linda melodía siéntate como en el cielo en este lugar no hay paz más linda que la presencia de Dios porque a lo mejor el hombre te desechó pero hay un Dios lindo hay un Padre verdadero que te escogió ese es el que te trajo a donar en este lugar díselo lo que te hagan ahí por lo que te van a ver comienza a la mal y suelta el protetor comienza a la mal y deja de quejarte comienza a morar y decirme en la calle que el cielo se abra a ti tu presencia inunda en mí y el cielo y el cielo y el cielo se abra se está rompiendo el cielo es el cielo se abrió se abrió el cielo por favor se abrió el cielo y el cielo y el cielo pero se abrió el cielo vamos y le recibe ese sueño verdadero de Dios donde veía que ángeles bajaban y ángeles subían ángeles bajaban y ángeles subían abajo suelta amor ¡Suscríbete al canal! 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 Me pisterá mi alabanza, me da con relación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Me pisterá mi alabanza, me da con relación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me sirve de poder. El único, hace que mi victoria es, solo a él alabaré, Señor, solo a él exaltaré, al que me sirve de poder. Hace que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Me pisterá mi alabanza, me da con relación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Me pisterá mi alabanza, me da con relación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Me pisterá mi alabanza, me da con relación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Que en todo tiempo tu alabanza sea dirigida al Maestro, oh, gloria al Señor, aleluya. Porque él se mueve en el silencio, pero también se mueve en la alabanza, en la adoración, oh, gloria a Dios. Usted no tiene que tener la voz de Cristín de Clario o de Nixi López. Simplemente un corazón es donacido y alabar al Señor, gloria al que vive, aleluya. Que en todo tiempo el Señor esté en tu boca, oh, gloria a Dios. Que incluso cuando te dejo un cantazo, yo no sé cómo dirían los dominicanos, pero los puertorriqueños llaman a Toño y a todos los que no son Toño. No sé cómo dicen los de la hermana Nuli, pero nos sacamos unos palabrones, no sé cómo dice la hermana Angélica allá en Guatemala, pero miren, nosotros llamamos rápido a Toño. Pues entonces no llamemos más a Toño. Digamos, gloria al que vive, aleluya. Y que cada vez que algo pase en tu vida, tú glorifique el nombre del Señor para que usted vea cómo el ambiente alrededor va a cambiar la gloria al que vive, aleluya. Al principio nos cuesta, nos cuesta. Cuando en el 2005 yo hice mi oración de fe la primera vez. Estoy hablando del 2005, hacen unos pañanitos. Miren, íbamos para la iglesia ese día, y por algún motivo, razón o circunstancia que yo desconozco, me he dado un golpe en la oreja con una puerta de un gabinete, que bueno, llamamos a Toño y a todos los que no son Toños ese día. Y Leonel me dijo, pero muchachos, si tú vas para la iglesia. Y yo le dije, si tú hubieras dado tu sabroso, ¿qué hubieras dicho? ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, a mí esa pobre oreja se me puso que ya era como morada, del color del suéter de la niña. Oh, gloria al Señor, aleluya. Cuando llegamos a la iglesia, Leonel fue y le da quejas, le da quejas al pastor. Esta mujer que hablando feo, que yo no sé qué. Y yo empecé a reírme, pero me dio correa al mismo tiempo. En el 11 de 2005, año 2005. Y le dije al pastor, Nicoté fuera mi papá y me fuera a dar un golpe. Y yo estaba bien molesta, porque fue de quejas de mí. Y el principal. Y nosotros estábamos empezando. ¡Aleluya! Y cuando le hago así, que me levanto el cabello. ¡Ay, ay, ay! Y él me vio las orejas, él me dijo, ¡Ay, en mi tiempo de empezar yo no hubiera llamado a Toño! Yo hubiera llamado yo no sé quién más dijo él. Porque él es dominicano, gloria a Dios, lo amo mucho el Señor. ¡Ay, santo! Y yo le digo, mire, poquito dije yo que llamé a Toño, ¡Ay, santo, mi Dios! ¡Aleluya! Y él dijo, bendito hermana, él se tomó algo. Y yo le dije, sí me tomé algo, pero todavía él sigue ahí. Y me dijo, no se apuren. Que en este camino empezando, vamos a ver mucho otro piezo. Pero lo importante es permanecer, persistir, seguir adelante, no importando lo que pase en este camino, no importando el que te señale, no importando lo que digan de ti. Que nos importe lo que diga el que nos sabe. Porque él va a perfeccionar la obra en cada uno de nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Si algo yo le agradezco mucho al Pastor Reyes, si escucha este video, que el Señor me lo bendiga grandemente. Él me dijo, porque yo le decía, yo quiero cambiar, yo quiero que el Señor me acepte. De hoy en adelante, tú vas a seguir diciendo esta oración. Señor, quita de mí lo que a ti no te agrade. Que sea Él el que dé un cambio en tu persona, porque cuando el Espíritu Santo transforma y cambia, es permanente. No que cuando un hombre viene con una doctrina a darte machetazo, y tú lo agajas como que momentáneas, pero después dices, eso no es lo que yo quiero. Y eso me duele, yo mejor me voy. Es tan lindo cuando te tratan con amor, con respeto, cuando te dan tu lugar. Cuando ven que lo que pasó atrás, quedó atrás. Que de ahora en adelante, tú vas a marchar, buscando ser una mejor persona. Que no importa cómo lleguemos a la casa, lo importante es llegar a lo gloria al que vive. ¡Aleluya! Para glorificar el nombre que vive. Gloria al Señor, ¡Aleluya! Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Es tiempo de entrar al taller del Maestro, gloria al Señor, para que nos siga dando forma, porque ya perdimos la cinturita de avispas de bombón. Hablamos de eso. Él sabe cómo recuperar. Que no, queréis. Que no, queréis. Que no, queréis. ¡Ha, ha, 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 ha! El sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Hoy se me curará El señor va entre sus brazos De cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma que me engrará Martí mi hermano y mucho fuego Aunque me duela llorar Señor Conocer el oriente entero Ha sabido que nada merezco Amar es más que un pretexto Es un reto y asumirá Más que aquel sentimiento El plan es el deseo de amar Al taller del maestro vengo Aquí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Hoy corta el tiempo que allí he de estar Al taller del maestro Y el sol no apareció Hoy en aquellos días que sufrió El sol no apareció Ahora el talento no lo es todo El silencio vale más De mi palabra sin sentido No dirán que morirás Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? Para que la fama y las estrellas Si el maestro allí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar El maestro vengo Señor, usted me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma arrepentará Martigo en mano y mucho juego Aunque me duela, no dará A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretenso Es una entrega, es un verá Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al día de hoy, el sol se pondrá 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 Oh, sí, Señor Muchas veces tenemos que llegar al taller del maestro Y permitirle creernos de nueva forma Que él quite ese exceso A veces un exceso de tristeza A veces de soledad A veces de enfermedad Otras veces son heridas que guardamos en el corazón ¿Por qué? Porque usamos el corazón como un zafacón Yo aprendí eso muchos años atrás Cuando llevaba bien guardado en lo más profundo de mi ser El dolor que tenía por el rechazo de mi padre Porque él decía que él no hacía hijas mujeres Que lo que hacía era hijos varones Y le reclamaba a mi mamá que yo no era su hija ¿Con quién tú estuviste? Esta muchachita no es mía Yo no hago hijas mujeres Yo le puedo poner a todos mis hermanos Tanto de padre y madre Como de mi padre aparte Y una foto de mi papá Y usted me va a decir a mí ¿Quién se parece más a él? Que no sea esta servidora que está para aquí de frente Porque cuando el Señor tiene cosas contigo Él te marca desde tu nacimiento Y toda mi vida Fue una vida de sentirme rechazada por él Porque yo lo buscaba y él siempre me rechazaba Y esta nena no es mía Pero tenía que cargar conmigo Porque mi mamá le decía Toma te la lleva Ahí está Y un día Yo tenía el cabello más largo que la hermana Angélica Mi mamá era loca con mi cabello así bien largo Así hasta allá ¡Ay Dios santo! Y mire Soy una tortura mañanera Mire Cada vez que mi mamá me agarraba Cada mañana para peinarme Me daba tacón el cepillo Por desequedarme el cabello Y un día yo me cansé Y me creí que era barbera Y me hice un santo moño acá jiva así Y así mismo me pegué la tijera Y yo le dije Yo dije Yo hablaba sola Yo no sabía que yo no hablaba el Señor Yo dije Hasta aquí no más pela por el cabello Me van a dar la última Pero este pelo no crece más Y me quedé mire Así pelona de aquí atrás Y me quedaron dos greñas ahí Y mi mamá me dio una santa pela Que bueno Y le dijo a mi papá Mira lo que hizo tu hija Esta es igual que tú jebel Me llevaron A tratar de salvarme el cabello Y la joven le dijo a mi mamá Ahí no hay nada que hacer Hay que pelarla completita Me dejaron sin pelitos Así como el hermano Nilsson me dejaron Peloncita, peloncita Bueno Mi mamá tenía compromiso Con uno de mis hermanos Y me tuvo que Me tuve que quedar con mi papá Y ese día Donde quiera que entrábamos Pero ese muchacho es idéntico a ti Y mi papá molesto Le decía Pero usted no le ve la pantalla Que se dañó el cabello De la muchacha esta Y volví a entrar Para los otros sitios Pero que mucho se parece Ese nene a usted Ya mi papá estaba Prendido en candela Me dijo No te bajas más del carro Me dejó en cejaí En todas las paradas que hizo Pero donde quiera que iba Este muchacho se parece a usted Y yo le decía Eso es que le están dando En la cabeza Por decir que yo no soy su hija Que incluso a los dos meses Trató de quitarme la vida Me dio Una tunda Contó y cuna A los dos meses nacida Y me tiró Desde Yo diría Dos pies, pies y medio Contó y cuna Me tiró abajo Porque yo no dejaba de llorar Así de mucho me amaba a él Pero yo lo seguí amando En el 2006 A principio A 2005 Finales por ahí Fui a un Fuimos A un retiro A esto que yo entendí Que yo llevaba todo ese dolor Guardado en mi corazón Del rechazo Por eso yo les digo a ustedes Que nosotros utilizamos el corazón Como un zafacón Y metemos cosas ahí Las tapamos y las tapamos Con las que siguen llegando No las sacamos Y las trabamos Ese día El Señor sabe lo que tú necesitas Y a la joven Que le tocó darme la palabra Solo me dijo esto Venga acá pastor Solo me abrazó Y la tengo El Señor Te envíe este abrazo Porque él es tu padre Y nunca te ha desechado Esa única palabra Dijo esa joven Gracias Mi corazón Abrió las puertas Y dejó salir Todo ese dolor Yo estuve una hora Ririendo Y llorando Encima de aquella joven El Señor Me estaba limpiendo El Señor Estaba sacando De mí Todo ese rechazo Un solo abrazo Me dio Para sanar Mi corazón Así que yo no sé Lo que usted Hoy guarda En ese corazón Del pasado Pero el tiempo De sacarlo Y dejarlo ir Y de entregárselo Al Señor Para que seamos Sanos Y libres En el Señor Gloria Que vive Aleluya Me disculpo Con ustedes Con la pomadera De agua Pero el cambio Del clima Y yo por lo suave No uso mucho Yaque Tengo molestia Hernán El canta Pero aún así Vamos a pedirle Al Señor Que nos sane Gloria al Señor Vamos a cantar De Ani Que nos sane Me alegre a Dios Estabas pasando Tu poder Límpiame Límpiame Si me toca Hasta ahora Yo sé Que seré Como un niño Al nacer Si tú quieres Me pongo a tus pies Pero por favor Límpiame Sáname Si me tocas Ahora yo sé Que seré Como un niño Al nacer Si tú quieres Me pongo a tus pies Pero por favor Maestro Sáname 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 Hola Sáname 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 P logarosa Es el Señor Es el que puede hacer Cada cosa en nuestra vida Ahora yo voy a Dios A la llegar Hasta aquí nuestra parte El Señor le bendiga Y en todo tiempo Que tu palabra Sea de adoración ultra Dios te bendiga Cumplo ¿Cuántos le adoran? Bene Todavía te quedan puestas para alabar Aleluya Viniste aquí a recibir algo grande del Señor Cuántos ya lo tienen Cuántos ya dicen yo He recibido algo grande de parte del Señor En esta hora, que lindo es el Señor Aleluya Gloria al Señor, gloria al Señor Póngase de pie Y después se sienta rapidito Aleluya Hay algo especial de Dios aquí Cada vez que nos reunimos Dios tiene algo especial Va a buscar por favor Hechos capítulo 14 Verso 17 Vamos a escoger Una porción de la palabra Para que el Señor nos dé el mensaje Amén Espíritu Santo de Dios Hechos 14, 17 Gloria al Señor Saludamos a esa gente linda que está A través de Facebook Live Que se conecta ahora, que se conecta después Que se conecta la semana que viene, el mes que viene Todos los que vean el video Dios te bendiga grandemente La porción del Espíritu sea sobre ti Y tu familia en el nombre de Jesús Hechos 14, verso 17 Dice así a la gloria del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y los guerreros y las guerreras Que van para el cielo Dice Amén Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo Y tiempo fructíferos Llenando de sustento y de alegría Nuestros corazones Encierra los ojos Padre Te damos gracias Por tu palabra Te pedimos Dios mío Que tú Aleluya Nos bendiga a través de ella Nos hagas crecer Y nos chenes más y más de tu gloria Para así seguir Bendiciendo tu nombre Adorándote Y agradándote En nuestro caminar Conforme a tu guía Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Puedes sentarse amado Puedes sentarse En el Señor Vamos a practicar algo Que siempre hacemos Mira que está a su lado Y mira que bueno Que estás aquí En la casa de Dios Que bueno que estás aquí Que bueno que estás aquí Tú eres más que vencedor Tú eres más que vencedor Has podido llegar a la casa de Dios Has podido llegar a la casa de Dios Dile que estos días No todo el mundo Va a llegar a la casa de Dios Amén Dile que todos los guerreros Y las guerreras Llegan a la casa de Dios Adorarle Aleluya Agarre su Biblia Y siga adorando El Señor Gloria al Señor Aleluya Hay un ambiente de gloria En este lugar ¿Cuántos creen que Dios Está aquí? Gloria Gloria Dios está adorando La fibra La fibra del alma Del ser humano Gloria Gloria Hay muchos predicadores Y te dicen de todo ¿Verdad? Pero no es lo mismo Que el Espíritu Toque tu fibra Aleluya No es lo mismo Que el Dios del cielo Llega a tu corazón Señora Aleluya Y te dé Tiempos Fructíferos Dile que está a tu lado Vienen tiempos Fructíferos Miren El diablo Va a usar a mucha gente A decir Ah pero se acaba el mundo Que la profecía se cumple Que el pecado Que aquello Que lo otro Sí Pero en medio De todo eso La iglesia Está excusada A su tarea Dile que está a tu lado Tú no vas a padecer Con el mundo Dile No Dile Dile A otro perro Con ese hueso A otro perro Con ese hueso Dile A mí no me engañan Los predicadores falsos Por ahí No me engañan Los predicadores falsos Yo tengo al Dios del cielo Yo tengo al Dios del cielo Aleluya Mi familia está cubierta Mi vida está cubierta Mi finanza está cubierta Mi finanza está cubierta Los porvenir de mi vida Están cubiertos Porque Dios está conmigo Diga ahora Emanuel Emanuel Diga Emanuel 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 Significa Dios con nosotros Denle un aplauso al Señor Cuando Jacob salió Por mandato de Dios Del lugar donde estaba Recordemos que Jacob Estaba entre los gasteos Y eran Brujos Eran adivinos Eran adoradores De estatuas Y de cuantas porquerías hay Aleluya Si porque un adorador De estatuas Se convierte En un pecador Y dice la Biblia Que es un adivino Escuché bien ¿Ven? Eso es lo que a Dios No le agradaba Desde el principio Que se adorasen Otros dioses Que no fuera El Dios verdadero El Dios verdadero No necesita Que usted le cree algo Un muñeco Una palabra Y esté hablándole a eso No El Dios verdadero Está en tu corazón El Dios verdadero Está en lo que tú crees El Dios verdadero Está en qué? En su palabra Cuando jada Hagan la gloria de Dios Entonces Como Jacob Mire esto Dios veía el corazón De Jacob Y sabía Que él Tan pronto Dios Le hablara a Jacob Jacob iba a responder Porque Jacob Estaba buscando Un Dios A quien servirle Y en medio De ese camino Jacob No encontró A Dios Dios encontró A Jacob ¿Quién puede encontrar A Dios? Dígame Si usted se va a buscar A Dios por ahí ¿Lo va a encontrar? Dígame ¿Alguien puede encontrar A Dios? Tú no puedes encontrar A Dios Dios te encontró A ti ¿Cuánto puede Calabar su nombre? Porque Dios Es todo poder Porque Dios Es grande Porque Dios Es el altísimo El poderoso Él es el creador De todas las cosas Él es el que transforma Hay gente Que tú llevas años Hablándole 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 De Dios Y no pasa nada ¿Por qué? Porque no pasará nada Hasta que Dios Decida Encontrarse Con esa persona Y voy a contarle Un misterio Hay personas Que le han hablado De Dios Toda su vida Ellos no han podido Entender No le han podido Dar el corazón A Dios Y viven normal Pero al final Por esa persona Que ese familiar Ha estado orando Por esa persona Y clamando Y hablando Del Señor Dios lo ha Justificado Y en el cielo Dios se va a encontrar Con él ¿Cuánto pueden Alabar su nombre? Hay gente que dice No, si se muere así Mueve el pecado Se va a sentir No, no, no Escuche bien Dios es un ser Perfecto Los seres humanos Somos imperfectos Todo está mal La atmósfera De nosotros El problema Aleluya El problema por aquí El problema por allá Incertidumbre Angustia Temor Duda Inseguridad No Dios es diferente Dios es todo Si se puede ¿Cuántos pueden Alabar a Dios? En todo Dios Es todo Lo podemos En Cristo Que nos fortalece Porque Dios Es en todo Si Porque todas las cosas Son por él Y para él Escuchen bien Ahora los que entendemos Y los que tenemos Al Señor Sabemos que estas cosas No agradan a Dios La idolatría Es una de las cosas Yo diría Porque ahí es mandamiento Pero si usted va Y se remonta Un poco más atrás Dice la Biblia Que Dios le dijo A Moisés Mira Vete a tu pueblo Que ya se ha hecho Un ídolo Para ellos mismos Él no le dijo Vete a mi pueblo Dios lo mandó a él A su pueblo Pero como Dios Estaba tan airado Con su propio pueblo Le dijo Vete a tu pueblo ¿Cuántos pueden Alabar la gloria de Dios? Aleluya Y cuando Moisés Bajó del monte Ellos estaban adorando El becerro Con las joyas Que Dios le puso Con los arcillos Que Dios le puso Con las vestimentas Que Dios le puso Se las pusieron Del becerro Y se postraban Ante el becerro Porque le habían dicho A los dioses Que vayan delante De nosotros Porque el Dios De Moisés Escuchen esto Mire que locota Rara y falsa El Dios De Moisés No se sabe Que habrá hecho con él No se sabe de Moisés Porque Moisés Estaba con Dios Y Moisés Fue uno de los hombres Obviamente Todo después de Cristo Pero como Cristo no se había manifestado Cristo es el mayor Es el origenito Es el hijo Es el grande Es el cocorote Como dicen por ahí El macaracachimba Alábalo El santo dominio Aleluya Que cuando aparece Él Todo el mundo Entonces sí Que se postran Y tiran las coronas Al suelo Levanta las manos Y adora su nombre Entonces Aleluya Cristo no se había manifestado Pero Cristo Estaba en la voz De Dios Porque era el verbo Y le decía A Moisés Tu pueblo Se hizo Un Dios Para sí Porque le dijeron A los dioses Porque no sabemos Que habrá pasado Con ese Moisés En otra palabra Entonces Moisés Ayunó y oró En tres ocasiones En tres ocasiones Diferentes Cuarenta días Y cuarenta noches Sin agua Y sin pan A la hora A veces queremos Ayunar Cinco horas Y notar un dolor De estómago Y ese hombre Como dicen por ahí Ese macho Se metió Tres veces diferentes Cuarenta días Y cuarenta noches En ayuno Y no estaba En una cama Esa de tres mil dólares Cramática Lábalo Tirado para la cima Y le echaban Aunque sea aire No Estaba en el monte Estaba metido Allí con Dios Porque la gente Nunca ha entendido A Dios Si tengo algo Para decirle A ustedes Iglesia Esta es la forma Con que usted Va a vencer Anóten Está en la palabra Quiero que lo anoten Porque esto es para Para que usted Persevere Y venza Hasta el final Segunda de Pedro Capítulo 1 Lo lee en su casa Pero yo se lo voy a dar ahora Así que hermanos Ser tanto más Diligente Escuche bien Primeramente Diligente Diligente No tan solo Para el trabajo Primeramente Para Dios El trabajo Va a venir después Porque si tú Bendices a Dios Dios te va a bendicir A ti en el trabajo Dios te va a cambiar De trabajo Dios te va a abrir Puertas en el trabajo Dios le va a dar Un zapatazo Al jefe Si se pone mal Contigo Y te va a posicionar A ti Porque tú estás Bendiciendo Primero a Dios Diligente Diligencia Con rapidez Con esfuerzo Con motivación Con entrega Con pasión Para Dios Porque ese es El primer mandamiento Amarás a Dios Sobre todas las cosas Con tu mente Con tu alma Con toda tu fuerza Y con todo tu ser Y dice Para ser firme Punto número dos Firmeza Nilson Nilson Demuestra ahí Que tú eres Mejor que Peco González Vamos Vamos rápido Nilson Demuestra Aleluya Párate ahí Firme Esto no es Personal Voy a hacer algo Para que ellos entiendan Yo voy a tratar De moverte a ti De moverte a ti Parate duro Escuchen hermano Escuchen esto Yo los voy a tratar De mover Así te va a pasar A ti Muchas veces Pero tú te tienes Que permanecer firme Mire Yo casi no lo muevo Mire Se me parte el brazo A mí Mire No se mueve Mire Lo voy a pujar Para atrás Mire Si él no quiere Yo no lo muevo Te lo voy a llevar Al baño Firme Gracias hermano Gracias Firmeza Lo que los cristianitos De hoy no tienen Todo es Dios Dios me muestra Dios me da Dios aquello Pero en la iglesia Todo lo ve ¿Qué Dios es ese? Los demonios están Brincando en el infierno No have Porque hoy son libres Mucha gente Y los que están En Facebook En el mundo entero En la India Pakistán Rusia Carinistán En donde sea Que estén En la luna Alábalos si puedes Si tú no eres firme Si tú no te congregas Tú no tienes a Dios Todavía en tu corazón Porque el que tiene a Dios No alaba en su casa Hay gente que Han estado Sin lugar Por diversas circunstancias Pero el que puede Llegar a la casa de Dios Y no le da la gana O una previta O una molestia Lo detiene Todavía no han nacido De nuevo Tanto aleluya No pueden alabar a Dios Gloria a Dios Y excusamos A los que están enfermos Porque hay gente Que se enferma Y a lo mejor Yo me enfermo Y me esfuerzo Y llego Pero hay gente Que no puede Que están enfermitos Que están en la cama Hay diversas Circunstancias Son diversos perfiles De personas Pero hay gente Que puede Dios está conmigo Dios aquello Y en el día del Señor Vamos para el mor Que hay un evento Allá en Macy Que la copa Mira la falta Tiene que ser hasta abajo El pelo en la cabeza Pero no se congregan Alábalo si puede Todo es Facebook Todo es Live Aquí estoy La linda La hermosa Mírame No El hermoso El lindo El grande Se llama Cristo Y cuando venimos A los pies de Dios Cuando somos agradecidos Lo primero que hacemos Es Comillarnos Señor estoy aquí Porque aunque no lo veamos Él está aquí Él dijo El reino de los cielos Entre vosotros está ¿Por qué era que Moisés Hacía tantas cosas En el pueblo? Porque Dios estaba con él Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre Moisés y usted? ¿Alguien que me diga Moisés tenía siete manos? No ¿Volaba? No ¿Era más karateka Que en Yaquichón? No ¿Oraba más que Bueno A lo mejor No sé Hay por ahí gente Que ora cuatro horas A lo mejor Moisés le metía Ocho horas Corrida El mejor ejercicio Gloria al Señor Pero no es así Moisés hablaba Cara a cara Con Dios Escuche esto Otro misterio Que le voy a soltar Si usted quiere Lo busca Búsquelo La Biblia dice Que Dios le dijo A Moisés Tú no me puedes ver Porque si tú me ves Te mueres Porque yo soy santo Le está diciendo Tú eres un impío Yo soy el santo Alábalo si puede Pero más adelante Le dice la Biblia Que Dios le dejó Ver las espaldas Y la gloria de Dios Cayó sobre Moisés Más adelante Cuando usted sigue leyendo El problema es El obstáculo De que leíste hasta ahora Capítulo 3 Y no leíste En verdad Como el 7 meses Tienes que seguir Perseverando en la lectura Para que puedas Entender a Dios Y conocerlo La bendición De nuestras vidas Ha sido por la perseverancia Más adelante dice Que Dios habló Con Moisés Cara a cara Y el Dios de la Biblia No miente Quiere decir Que al principio Moisés No estaba preparado Para ver a Dios Pero más adelante Su perseverancia Lo preparó Dios mismo Lo santificó Y pudo ver a Dios Y se le pasó A Navarra Y tú estés orando En tu casa Y de momento Resplandezca una luz Y cuando mires así Un hombre hermoso De pelo largo No voy a describirlo Porque no sé Pero la Biblia dice Que en Apocalipsis Tiene pelo rubio Ojos de fuego Cintos de oro Imagínate eso Esa luz Es más brillante Que el sol Pablo quedó ciego No va a quedar ciego La luz de Cristo La luz de Dios La santidad de Dios ¿Quién subirá Al monte de Dios? El puro El limpio de manos ¿Cómo es? El limpio de manos Y puro de corazón Entonces Cuando Dios nos santifica Cuando Dios nos purifica Nuestro corazón Está puro Nuestras manos Están limpias Entonces Dios Escogió a este hombre Jacob Y le dijo Ve a tal lugar Le dijo Te voy a moverle Aquí para allá Lo más grande De Jacob ¿Sabe cuál era? La cualidad Que Dios le grababa De Jacob Jacob era obediente La obediencia Le va a dar un nocao Al enemigo Que tú tienes en tu vida Santo Aleluya Sí Señor La obediencia Y la perseverancia Van a hacer que tú Alma Crezca en Dios Y Dios crezca en ti Y las cosas cambien Mire yo veo El pueblo de Dios En estos días A veces me da tristeza Porque no es lo que Dios Ah no que Dios Me quiere así Enfermo Así No Dios no me quiere así Dios quiere que tú Estés saludable Dios quiere que tú Estés en otro nivel Entonces la gente Se enojan Porque no tienen Lo que Dios Ha hecho en otras personas Dios quiera Que todos sean Gasluna Un hombre En Guatemala Que la iglesia Tiene Yo no sé cuántos miles De seguidores Lo han criticado Pero él está ahí Tranquilito Porque él es perseverante Gloria al que vive Al final Si no era de Dios Pues Dios lo desechó Pero si era de Dios ¿Qué le va a pasar A los que lo criticaron? Se va a virar La tortilla Y el huevo caliente Va a caer En el cocote De alguien Alá para los hijos Ay Dios Si porque el que coge Los reyes No soy yo No es el hombre Es Dios Gloria al que vive A la lucha A lo mejor Yo no puedo estar De acuerdo Con lo que otra persona Diga Pero quien soy yo Para decirle al alfarero Eso que estás haciendo No está bien Ese tipo que tú pones Ahí a hablar tu palabra Eso no sirve Quien soy yo Para yo contender Con Dios Por lo que él está haciendo Que a lo mejor Yo vea lo que él dice Ahí busco un error Como hacen tantos Que tienen tantos libros Que no le caben El cocote Y lo que hacen Es buscar una falta Lo que ven en ti Siempre es una falta Mira a mi no me molesta La hermana Núlby Con su cabellita Dígame donde encontró Una para yo Comprar una también A mi me molesta Si la hermana Núlby Se deja agobiar Por algún problema Eso si me molesta Porque yo sé Que en ella Hay una guerrera En ella hay una mujer De oración En ella hay una mujer Espiritual En ella hay una mujer Que le mete cuatro Leñazo al diablo Y tiene que irse Aleluya Vive Cristo Aleluya Eso es lo que la gente Tiene que ver Oh Gloria Al que Dios Cachluna ya Tiene un pueblo Y todo el mundo Busca el error Pero no dicen Que Cachluna Le da dinero Y comida Y a mucha gente Dios lo usa Para ayudar Eso no lo dice Oh gracias Eso no lo dice Porque es que el diablo Nunca va a decir Lo bueno que tú haces Ay ella está angélica Ella está para Ella lo que busca Es saltar Allá se fue para allá Porque aquí en Providen No la hace Se empiezan los demonios A hablar basura Porque no ha madurado Gente inmadura Que siempre están atrás No Veámosla con un ser humano De Cristo Aleluya Tú eres Ya que yo no fallo Yo no pesco Yo no cometí errores Yo no hice nada Yo la gente No Pues yo soy un ángel ¿Dónde están las alitas Para salir volando de aquí? Yo creo que si me ponen Una de embuste Me fuego con el techo Alábalo Porque estamos En un proceso De entender Que el que está Al lado de nosotros Es un prójimo Es un ser humano No lo puedes ver Como Santo Tomás No lo puedes ver Como un Pedro Ellos también decían Yo soy un hombre Pedro cuando lo fueron Pablo cuando lo fueron A adorar Dijo Mira si yo soy Igual que tú Mira Elías Un hombre que oraba Y el fuego caía Del cielo Pero cuando vino El problema Fue el primer cobarde Que se metió a la cueva ¿Cuántos pueden Alagar a Dios? Santo Santo Y lo dice El Señor Jesús En mi boca Porque la acción De Elías Fue cobardía ¿Cómo era posible Que más dos Trescientos profetas Te van a vivir Una mujer Endemoniada A decirle Te voy a arrancar La cabeza Alía Con un montón De soldados Y se escondió Se hubiera quedado ahí El mismo fuego Que bajó En el monte El calmero No hubiera bajado Y se los hubiera comido A todos Sí señora ¿Cierto o no? Sí señor ¿Qué le digo con esto? Que hoy son ellos Mañana vas a ser tú Y yo Y si nosotros En un momento Criticamos a alguien Prepárate para recibir La crítica también Porque Dios Te va a pagar Con la misma moneda Que tú has pagado Santo Aleluya O sea Que tienes que entender Que lo que vives A lo mejor Muchas veces Lo hiciste a otro Vive Cristo Entonces es mejor Decir que Dios Termine la obra Que empezó En esta persona Dicho sea de paso Se excusaron La hermana Carol Tenía un No puede caminar Ha estado malita Vino el miércoles Después que la excusé ¿Verdad? Llegó Pero Está malita La hermana Marta Está gozando por Puerto Rico Por allá orando Y predicando Todo lo que Dios hizo Ya se fue Ella dijo Yo le creo a Dios Yo lo soy como Dos o tres por ahí Yo me monto y me voy Si Dios me manda Me voy Y allá se está gozando En cuanto os alaban La gloria de Dios Eso es lo que quiere Dios Que tú le creas Y que te pongas Unas gringolas El pueblo Tiene que empezar A empezar a ver Quienes son los predicadores De agua dulce De Facebook El pueblo Tiene que empezar A ver Quien está hablando Por lo que cree Porque la relación La tienes tú con Dios Porque a mí no me mueve nada Ni nadie No porque yo sea Superman Ni Astromad Ni nada de eso Es porque yo oigo Una sola voz Diga conmigo De ahora en adelante Voy a escuchar Voy a escuchar Una sola voz Una sola voz Voy a creerle al Espíritu Voy a creerle al Espíritu Al Dios que me ha traído aquí Al Dios que me ha traído aquí ¿A quién de ustedes Yo conozco hace 30 años? A nadie, ¿verdad? Ni a mi esposa No, 18, 19 Y yo tengo 18 años Pero hace 30 años Si alguien Alaba Hay un parillo vivo ¿No? Sí, cómo no ¿Qué pasó? Santo Aleluya ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Quién los trajo aquí? A mí, a Nilda A mí A mí, a mí Hermana Annie ¿Quién la trajo aquí? El Señor ¿Verdad que sí? Yo no la conocía a ella Dios la juntó con mi esposa Se conocen de los hijos Con el nene de casa No, que Vaya a buscarla Habían llamado Y yo dije No me han llamado nadie Porque si yo no tengo Tu número anotado Y tú me llamas No entra Porque yo tengo un bloqueo Para los robocos Y los que están haciendo fraudes Hermano Yo tengo una guerra brutal Con los fraudes Y con los cibernéticos Hace años Entonces Ya Dios la consiguió Con mi esposa Y mire Ella está aquí hoy Gloria a Dios Y le exhorto a todo el mundo Que siga Invitando a alguien Freddy va a invitarle A sus amigos Ya mismo vienen por ahí No te preocupes Lo primero que tú tienes que hacer Es creer que no van a llegar Amén Angélica La vecina tú La invita Dile Mire, mire, mire Señora A todos los que usted tiene Venga Que el yo que yo le sirvo Le quita la cabeza La agarra por la mano Y se la trae Y cuando viene a ver Se trae en su cajito Dos o tres allí En Providen para acá Tengo algo para decirle Ajá Y como la palabra del Señor Dice que uno diga Lo que el Señor manda a decir Yo le digo Amén A mí Al menos Elidia Anderson Yo soy Elidia Anderson Ok Y yo voy a luchar Por mi salvación Amén Tengo toral Y por mis hermanos Amo a mis hermanos Pero yo voy a luchar Por mi salvación A mí no me manden A buscar almas ¿Usted sabe por qué? Porque hoy en la mañana Y dos días atrás Yo estaba detrás de dos almas Hoy en la mañana Cuando levanto el teléfono Dos personas Una Tengo muchas cosas que hacer Ok Y te digo Dios te bendiga Uy la otra Estoy trabajando Cuando enganche Dije Señor Si tú llegas ahora Yo me voy contigo Yo me estoy contigo Yo me voy para ti Pero no me dejo terminar Yo lo dije Busca Invítala No por eso Pero escúchame Yo lo digo General Y te voy a decir algo Yo no eres la única Pero el tiempo se está acabando Ya Dios está cansado De gente que no lo ama Pero mientras estamos aquí Tenemos que seguir Haciendo el trabajo Porque Jesús dijo Bienaventurado El que cuando yo llegue Encuentra siendo Exacto Voy a estar haciendo Pero mientras tanto Voy a estar luchando Por estas almas No, no, no Tú sigas Es que eso es una sincronización ¿Sabes qué sincronización? Que se atan Se entrelazan Una cosa con otra Yo estoy trabajando Y llevando gente Pero mi mente Está hablando con Dios Y cuando se van Empiezo a hablar con Dios Un segundito Pero no tiene que ver Nada con Isa Mira Porque los delitos Aquí ya los tengo No, no Entendemos Entendemos todo eso Pero mire Mire por la línea Donde estoy Voy a hablar General General Porque la iglesia De hoy La iglesia de hoy No quiere No Aunque si me dicen esto Que me dicen Que es un obstáculo Que hay que darle una pata Y tirarlo lejos Entonces Mira Mira la clave Esta no No se excusó Este Se excusó Sigue para adelante Aquí está Felipe Mira te invito Mira que Wow Usted ve Bien Pero cuando llegue Donde está el Dios Que yo le sirvo Te vas a ver Como un muchacho Que está allá Que pase un modelo Como le dijo el Señor A los discípulos Me limpie mis zapatos Y seguí caminando Amén ¿Sabes lo que pasa? Santo le lucha Que hay una parábola Donde Dios invitó A muchos A su cena Santo le lucha Y unos se excusaron De otros Estaban en la finca Porque tenían que Entejar a alguien Pero ¿Qué dijo el Señor? Ve ahora Por los Así te dice Jehová Ve ahora Por los callejones Y trae los bancos Trae los mudos Trae Salabazana A los paradíticos Y que se llene Mi casa Nosotros pueden Alabar a Dios Aleluya Entonces está la gente Que puede adorar su nombre Siga alabando a Dios Aleluya Porque no trabajamos Para nosotros Trabajamos para el Espíritu Y este camino Es de perseverancia El que persevera Hasta el fin Será salvo Por eso Jacob Aleluya Dios le abrió Porque primeramente Dios estaba en él Imagínense Que Jacob No iba a salir Primero No iba a tener La primordial El que la tuvo Fue Esaú Jacob salió primero Pero después Como que lo jalaron Y Esaú salió Y dice que Lo estaba aguantando Con la piernita El niño Dentro de la barriga ¿Escuche bien? Pero Dios Vio algo Vio el corazón De Esaú Y vio el corazón De Jacob Gloria Entonces Jacob Fue Obligiente Y cuando Dios Lo mandó A salir Él salió Porque ya Jehová Tenía algo con él Ya le había hablado Y ya él Había contestado A Jacob Amén Y a Esaú A vos que sí ¿Escuche bien? Usted tiene la caña De pescar Y usted está tirando Una semilla Usted no sabe Cómo Dios La está usando Y Dios Está invitando A alguien Que le está Excusando No a usted A Dios En aquel día Él no te va a decir Elidia En lo poco me fuiste Fiel Un mundo te pondré Entre el gozo De tu Señor Gloria Y te va a decir Y te va a decir Elidia Mira el trabajo Que hiciste Todo ese montón De gente Que se excusó Míralos donde están Aleluya Puede ser Que de muchos De ellos Dios sea fiada Y te diga Mira Yo hice algo Y lo salvé Porque lo importante De este camino Es ser salvo No es brillar aquí Dios me ha estado hablando Escuche bien Iglesia Mira lo que termina diciendo Para hacer firme Vuestro llamado ¿Cuál es el llamado Que Dios te dio? Primeramente A salvación Cuando Dios Nos llama a salvación Nos manda a congregarnos Porque en la congregación Se conoce Que no son los que tienen El Espíritu de Dios Muchos de ustedes Han pasado por situaciones ¿Y qué han hecho? Han perseverado Y se han quedado Han buscado del Señor Y Dios los ha bendecido Hay otros que dicen Ah yo para hacer esto Yo para ir a ese No voy a mandar ¿Por qué? Porque todavía Dios no ha bregado Con ellos No han tenido Ese encuentro con Dios Y a lo mejor En esa decisión Dios los alcanzó Pero eso Tienen que tenerle Usted siempre Que su perseverancia De venir a adorar a Dios De venir a congregar Se hace la diferencia Entre muchos Que lo tienen en los labios Pero no lo tienen Ay Mi bello No puede ganar la gloria Ese es tu llamado A la salvación Por eso Pedro decía Pablo decía Cuídala con temor Y temblor Porque aquí tú te edificas Aquí tú te llenas De la palabra Aquí tú te llenas Del espíritu Aleluya Que es la misma palabra Entonces ¿Qué pasa? Cuando viene el maligno De camino en el trabajo Aleluya En el colmado Cuando viene el maligno En la televisión En donde sea En tu casa En el baño O cuando suba algo Del corazón La palabra Aleluya Va a mandar ahí La palabra Va a ser ese hincapié La palabra Aleluya Va a estar posicionada Y Dios No va a dejar Que tú caigas Mira lo que termina diciendo Santo Dirigente para ser firme En vuestro llamado Y elección O sea que no te escogió El presidente Te escogió Dios Amén Entre tanta gente En la tierra Siéntete que Dios Te miró a ti Oh gloria Esto la gente No lo piensa Porque no hay espíritu Lo que hay es un culto Praquítico Viejo De 40 años atrás Que si ropa Pelos Zapatos Que se alaba Lo así Que se alaba Lo asado Y el espíritu ¿Qué? Por eso es que tienen Tantos problemas Porque en el culto Brincan y danzan Y hacen de todo Pero el diablo Está en la puerta Y cuando salen Acaba con todo el mundo Exacto Porque el diablo El único que respeta Es al espíritu santo Sí señor El diablo no te va a respetar A ti por como tú Te veas por fuera O a muchas palabras Que tú conozcas El diablo va a respetar Al espíritu de Dios Que es el que lo reprende Que es el que lo echa fuera Que es el que le dice Vete satanás Ese es nuestro enemigo ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos siguen gozando? ¿Cuántos están en el fuego? Y dice Elección de parte ¿De quién? De Dios Porque mientras hagáis Estas cosas Nunca tropezarás Tanto aleluya Si eres dirigente Y firme En este camino Nunca vas a tropezar Dile a él que está A tu lado eso Si eres firme Y dirigente En este camino Nunca vas a tropezar Nunca vas a tropezar Gloria a Dios Tanto aleluya Aparte de Carol He estado llamando a Manuel Hablé con él Que no me dijo No sé Luego volví a llamar Pasé por su casa No contestó el teléfono No sé Oren por el Manuel Para que puedan llegar A la iglesia No sé qué pasó ahora No me ha contestado Si me está viendo por ahí Dame un cuercito Manuel Para saber de ti Gloria al Señor Si quieres Si quieres Aleluya El delgadito Si es muchacho Él no vino la semana pasada Yo lo llamé Pasé por allá Me contestó el mismo domingo Que venía hoy Que estaban haciendo unas cosas Pero ya después Lo llamé la semana No lo conseguí Amén Vamos a orar fuerte Gloria al Señor Amén Porque cuando Cuando tú Piense bueno Estás trabajando Algo con Dios Y quien es tanto De parte de Dios El que el enemigo No va a querer Que tú lo logres Pero entonces Ahí es que viene Este mensaje Que estoy dando también Tú tienes que decir Yo y mi casa Vamos a servir a Jehová Amén Gloria a Dios Yo no sé ustedes Tú te tienes que posicionar Tú te tienes que mantener firme Tú tienes que perseverar En venir ¿Por qué? Porque eso es Lo que te va a llenar Del poder de Dios Del fuego de Dios Aleluya No dejar que nada Cambie tu caminar Nilsson Como tú Vienes aquí Tranquilo Te levanta Vienes Te sientas Se va Y él pelea su semana Y yo sé que Dios Él ha aprendido mucho Pasa que Nilsson Está paciente Esperando unas cositas Y que Dios Lo ¿Verdad? Para él poder Dar su testimonio Y ya le estaba hablando A Freddy La semana pasada Estábamos hablando aquí ¿Te acuerdas? Así que Tiempo fructífero Aunque esté la escasez Aunque estén las plagas Aquí no te pueden tocar las plagas Porque tú acentaste a Cristo Gloria Entonces si acentaste a Cristo Dice la Biblia Que es para escapar Para escapar De los juicios Que vienen a la piedra Por cuando el pecado Pablo le estaba diciendo A los cálatas Aleluya Gloria al Señor Pablo le estaba diciendo Bendito sea el nombre de Jesús Perdón En los hechos De los apóstoles Pablo le estaba diciendo A ese grupo de personas Donde él estaba Que Dios En un momento dado Como que No No estaba haciéndole caso A la idolatría Miren que mucho En la India Pakistán En México La muerte La santa muerte Para ellos El santo diablo Todas esas cosas Más de diez mil Más de diez mil Ídolos Hay en la India Hermano Cuando venga El tejemoto Va a partir la tierra Pero partía de verdad Usted sabe lo que es Que el Dios del cielo Creó lo que usted ve Y que otra persona Le brinda culto Lo que le pertenece a Dios Se lo dé A un mono O a un jatón O a una vaca Toda sucia Pestosa por ahí Usted se cree Que eso No va a desatar La ira de Dios Porque Dice que Lo que los gentiles Adoran A los demonios Sacrifican Santo Entonces No lo veían A él ¿Verdad? Porque en ese momento Que Pablo iba Un mirando Ocurrió En una persona Y rápido Lo confundieron Con un Dios Y empezaron A adorarlo ¿Ven? ¿Entienden? Entonces ¿Qué pasa? Pablo le decía Dios siempre ha traído Tiempo fructífero O sea Dios hace salir el sol Para buenos y malos Pero no porque La casa llegó El carro llegó Para muchos Usted se ha puesto a pensar ¿Cuántos en el mundo hay? Adulterando Formicando Robando Mintiendo Y tienen casas Contaminadas Con el gobierno Porque eso está En la concupiscencia El gobierno Está Amén Es el primero Que está mal Porque todo es dinero Eso es un ídolo Todo lo que tú pongas Primero que Dios Es tu ídolo Y el ídolo Del gobierno Y de los ricos Es el dinero Y el peor De los males Es el amor Al dinero Por eso ¿Tú te crees que Pregúntale a Bill Gates Si le ha molestado A la gente que ha muerto Ni una lágrima ha botado Ni una Porque es lo que le interesa Es el número El número Mira a Biden Caminando por ahí Parece un muerto Caminando así Con los lentecitos Un viejo Que no puede ir Ni al baño Y que presidente Para que usted vea Como está el pueblo De Estados Unidos Ese es el resultado Del pueblo De Estados Unidos Y yo lo voy a decir Aunque el diablo Se enoje El homosexualismo Y el lesbianismo Es pecado Nosotros tenemos Que amar a esas personas Pero no decirles Que lo que ellos hacen Está bien Porque eso abre puertas Si tú tienes un hijo Te nació varón Es un niño Pero dentro de ella Hay un cuerpo de mujer O que se yo No Eso no es verdad Dios nos hizo Hombre y mujer Entonces cuando El pueblo Elige Yo se lo dije Una vez hace tiempo atrás ¿Quién eligió a Saúl? ¿Fue Dios O fue el pueblo? No Fue el pueblo Que eligió a Saúl El pueblo Eligió a Saúl Y se lo dijo Y lo vieron alto Y lo escogieron Y rapidito Lo treparon a adorarlo Pero ese No era el que Dios tenía Por eso solamente Dios Estuvo con Saúl Dos años Él fue el rey Treinta años O treinta y dos años Pero solamente Jehová estuvo con el dos El resto Estuvo reinando solo Que es lo que dice La pastora Que hay muchos Predicadores Que tienen dones Y están trabajando Pero están despedidos ¿Qué dijo Jesús? Si no Los demonios Se los sujetan Aquello o lo otro Y él le dijo Mira que No te sorprendas Cuando los demonios Se te sujeten O cuando pase algo En otras palabras Él dijo Eso es la manifestación De Dios Eso va a pasar Sorpréndete Que tu nombre Este escrito En los cielos Porque yo he visto A Satanás Caer De los cielos Escuche bien Usted no se fije De que puso las manos Y aquel se sanó Gloria a Dios Ese es su don Pero mire sus caminos Usted ama a Dios Manténgase donde está Manténgase como está Firme Porque eso es algo Que yo tengo que ver De Lidia Que Lidia es firme Gloria a Jesús Y está aprendiendo Y está aprendiendo Al rayo ¿Por qué? Porque ha buscado Entregarse Decir Señor Tú me trajiste aquí Tú me vas a enseñar Tú me vas a cambiar Tú vas a hacer Lo que tengas que hacer Le entrega en posición Jacob cuando fue Dice que él fue Dios no le había hablado Y dice que se acostó En una piedra Puso una piedra Y se acostó En la piedra Te voy a cambiar La almohada Por una piedra Te atreves a darme La almohada Que tienes ahí En tu casa Yo te digo Una piedra saldita Para que usted vea Dios escoge Lo que uno menos cree El que menos creían Porque esa abuela El primero El que tenía Que haber sido escogido Era Sabú Y dice que cuando Se acostó Lo primero Que tomó un sueño Mira el sueño De Dios Dice que Vi una escalera Donde ángeles bajaban Y ángeles subían Parecían las escaleras Del molde ahí La de coro Para aquí Y para abajo Y ellos subían Y bajaban Que lindo eso Verán Que tú sepas Que en tu casa Hay una cobertura De ángeles Gloria a Jesús Santo ¿A qué se le parece Esta porción? El hígado le dijo A Dios A Dios Abre los ojos A mis siervos Para que él vea Porque ya los estaba rodeando O si no estoy mal Eliseo Uno de los dos Y dice la Biblia Que cuando Dios Le abrió los ojos El cielo Estaba cubierto De ángeles En carruajes En caballo Indumerable Por eso él dijo Son malos Que andan Con nosotros Que los que están En contra Gloria a Jesús El Padre dijo Y el Espíritu Santo Descendieron a buscar A los Cuando iban A meterle fuego A Sodom y Gomorra Por causa del pecado Porque hombres Con hombres Estaban juntándose Y se violaban Y abusaban Y mataban Y violaban Y hacían de todo Y Dios dijo Ya basta La gente dice No que eso no es nada Que un hombre Te ha agajado de mano Esa es su vida Eso trae demonios Eso es malo Eso es pecado Y la Biblia dice Aida a los que los malos Llaman bueno Y a los buenos Llaman malo Llámenle malo A los que estén malos El robar es malo El mentir es malo El adulterar es malo La acondigación es mala La idolatría es mala Los maldiciosos Sientes son malos Son malos Las palabras malos Todo lo malo Es malo Por eso La atmósfera de nosotros Mire cuando usted Pone una alabanza Usted siente Una atmósfera diferente La apaga Y de momento Siente otra Porque hay gente Que no se atreve En salir Del muerto En que están Por miedo a caerse Porque no han entendido Que el primer malo Está en ti El primer malo Está aquí En nuestro corazón Jesús dijo Que en el corazón Del hombre Sabe todo lo malo Los juntos Las fornicaciones Todo La maledicencia Pablo dijo Miserable de mí Quien me librará De este cuerpo De muerte Porque la Biblia Dice que los aires Están contaminados Porque nosotros Los seres humanos Somos malos Pero en Cristo Hay una transformación En Cristo Hay tiempos fructíferos En Cristo Ya tú tienes ese corazón Porque Dios Porque Dios Te cambia el corazón De piedra Por un corazón De carne Dios cambia Tus pensamientos En la multitud De ellos Dios se mete Y transforma Todo tu alrededor Lo transforma Porque ya lo estás Pensando tú Porque ya no vives tú Sino Cristo Vive en ti El mismo Dios Que le habló En ese sueño Y le mostró Y le dijo Esa promesa A Jacob En ti serán benditas Todas las naciones Porque vienen Tiempos fructíferos Sobre tu vida Cuando tú abres Tu corazón Y entregas Tu alma A Cristo No a la religión Que hay por ahí De dos o tres Que se creen Atalaya De cortales Aquellos No, no, no Estamos hablando De la palabra de Dios Donde no hay Ningún tipo De nombre De religión No hay ningún Concilio La Biblia dice Que somos cristianos Cristianos ¿Por qué? Porque alguien Murió por ti Alguien murió Por tus pecados Para que tú Vivieras hoy Por tal razón El carácter De Cristo Se manifiesta En tu vida Amén Y somos Linaje de él Aleluya Somos Linaje escogido Pueblo adquirido Por Dios Estamos sentados Con Cristo En las regiones Celestes Tenemos que Renovar El espíritu De vuestra mente Nubi Yo la veo a usted Bien hoy Yo la veo a usted Como de 30 años Para que usted Vea lo que Dios Hace con usted Princesa Y el brillo De Dios Sobre Freddy Es grande Freddy Sigue dejándote Llevar de Dios Porque yo sé Que a través de ti Dios Obró Y le dijo Nubi Nubi Es ahí Donde Dios Nos quiere Cuanto Alaba La gloria De Dios Porque Freddy Es como ese Abraham Porque la porción De la palabra Está En vosotros Hermano Y lo cojo De ejemplo Porque así Es que usted Tiene que caminar A mí los demonios No me tumban El Señor Los reprenda Y yo tengo Mire Ahora mismo Tengo un reloj Pero yo sigo Mirando al blanco Y lo que Dios Me ha hablado Yo soy Diferente al mundo El mundo Está en depresión En ansiedad Es triste Cuando alguien Que dice Que tiene a Cristo Está así Porque yo no creo Que Cristo Esté en ansiedad Y en depresión Al contrario Dice Echen vuestras cargas A Dios Porque Dios Tiene cuidado De vosotros Echar toda Vuestra ansiedad Toda depresión La depresión Es ansiedad Gloria La iglesia Tiene que estar Brillando y creyendo Con otra actitud Bien contenta Juan Voy a ver la gloria De Dios Guau Pastor Prepárese Que aquí Usted no va a tener Cabida para tanta gente Guau Siento gloria Es lo que el diablo No le gusta Pero si nosotros Empezamos Ay yo no sé Si Freddy lo logrará Porque se ve Tan calladito Que como que El diablo Lo está atacando Yo creo que Freddy bendito Así no es Que se camina Hermano No sé si Angélica Ese casito bendito Un día Se le explota La goma En el highway Ay salto Por favor Esa pobre Hermana No Así no es Tiene carro nuevo Gloria a Dios Angélica Porque se le acaba El tiempo Gloria Pero nosotros Vamos para el cielo Lleno de bendición Se va nuestra casa Con nosotros Se va nuestra familia Con nosotros Se va nuestro vecino Con nosotros Se van nuestros amigos Ganamos Los hermanos Los amigos Ganamos Ganamos En el comercio Ganamos En todo lado Porque no soy yo Sino Cristo En mi Gloria Al que vive Aleluya Ese es el mover De Dios Dios Llama a las cosas Que no son Como si fueran Si señor Y lo de los aviones No es mentira Prepárense Que van para Colombia Gloria Yo estaba Cuando vi aviones Y Ninson salió Y voló No sé Un amigo Falleció Y voló Por ello Y aviso Me estoy viendo El avión montado Pero esto no pasó Que no te pude llamar Y me mandó Tu una foto Montada La ventanilla Échale No es No es Así Que lo que se habla Aquí Es verdad Hermano No se sorprenda Cuando el pastor De esa papuita Venga ahí Con una Con una Flores De esa Una yucón Bien grande Del año Y se me pare Alguien Al lado Y me diga Yo soy tu chofer Montada Trampo Yo te amo La puerta Porque Dios La empurra Y me diga Y digan El que te bendiga A ti Dios lo va a bendecir Doce veces Ya usted no tiene Que quedar Pastor Para irse atrás Yo guío Yo le cargo el maletín Y yo ¿Quién tú eres? No se preocupe Dios me mandó Y llegue gente Del norte Y oramos por ese vehículo Que el Señor No tiene dos bocas Del sur Del este Del oeste De todas partes Llegarán a este lugar A bendecirnos Porque el amor de Dios Me dijo el Espíritu Yo los traigo Yo les hablo al corazón Yo les hablo a la mente Yo soy el que los guía Y Providence Se va a llegar Se va a llegar En este lugar aquí Vive Dios Prepárense hermanos Se lo estoy diciendo Y te voy a decir algo Tu prueba está pasando Ya también Oh Gloria Al que vive Aleluya Tu prueba está pasando Ya Gracias Padre Le creemos a Dios Sí Señor Aleluya Y sabes que Que pase de ti Yo quiero que tú Estés de pie Pero tiene que salir De ti Tienes que empezar Tienes que empezar A entregar temas No tan solo aquí cantando En tu cuarto Con Gloria Quiero que ores por la noche Te dice el Señor Y si el deseo de Dios Como un rayo Llega a tu corazón De que Dios te levante Porque va a ser Con un deseo Abre tu boca Y dile Señor Levántame Y cumple tu propósito Vive Dios No mires el problema No mires el dolor Mira a Jesús Háblale a Jesús Hable tu boca Y dice Señor Jesús Tu vida Agas en mí Porque yo he querido Que tú te levantes Yo he orado por ti Yo he ayunado por ti Tu mamá Mucha gente Pero Dios me dice No Yo no los quiero a ustedes Yo las quiero a ellas Vive Dios Yo puedo querer Que el que está enfermo Se sale Pero el que está enfermo Quiere sanarse Y eso está en el corazón A mí no me gusta hablarlo Porque ella es de mi casa Pero Dios me abrió la boca Vive Cristo No lo digo por mal Porque se ha sufrido mucho Su mamá sigue peleando Pero esta palabra Está sobre tu vida Y yo quiero orar por ti Antes de que usted vaya Y voy a abrirle el altar Para orar Y ya nos vamos Pero el poder está en ti ¿Qué tú quieres que pase? Está en ti ¿Quieres que pase lo mismo? Está en ti ¿Quieres llegar a otro nivel? Está en ti Dios es poderoso Y quiere darle Al que Él le crea Si usted no quiere creer Yo le creo Yo cojo lo de usted Y lo cojo yo Tanto Porque la bendición Que va a que usted La cojo yo Se lo di un grupo Hace tiempo atrás ¿Usted no lo quiere? Yo lo cojo Mira hermano Usted no sabe Las bendiciones no llegan Ni buscándolas Y me ha dicho el Señor Escuche bien Esta malanga del cielo No tienes que hacer Nada para mí ¿Cuánta gente anda En Facebook Buscando Y poniendo Y soy esto Y soy aquello Y soy lo otro Y mira Y estamos aquí Y estamos allá Y allá pasamos ese nivel El Espíritu Santo Nos dijo No tienes que hacer nada Llegarán los que han de ser salvos Los que yo mande Van a llegar En el camino Uno se va a quedar Otros van a Tomar otras decisiones Pero yo hice mi trabajo Tú haz el tuyo ¿Tú quieres que algo cambie? Tenemos que cambiar La mentalidad Sí Señor Humana O la espiritual De las palabras Santo Aleluya Porque Abraham estaba en carne Pero le que yo Sí Señor Por eso nos llaman Los locos Déjeme un poquito De locura Decía Pablo Porque él no veía a Dios Él lo vio Pero después lo predicaba No lo veía Pero creía en él Yo no he visto a Jesús Pero yo era un adicto Por más de 20 años Intravenoso Estuve en la cárcel De los 13 años Un maldiciente A punto de morir Con alma Me saló de alma Ya no soy adicto Gentabrón y matrimonio Son 18 años Me ha ayudado A arreglar un montón De problemas Con un montón de gente A pedirles perdón Porque también Hay que aprender A pedir perdón Y también hay que aprender A perdonar Y a dejar el pasado atrás Porque el humano Que diga que no comete errores Yo creo que ese De otro planeta Todos los días Todas las semanas Así que Vamos a enfocarnos A esos tiempos fructíferos Que Dios le habló Desde el comienzo a Abraham Y ahora son más grandes Porque tenemos Porque tenemos al hijo Con nosotros Cuando tienen a Cristo Con ustedes Pues su tiempo fructífero Vas a ser mayores Ya usted sabe Lo que no tiene que hacer ¿Verdad? Lo malo Échelo para el lado No le diga que está bien El que lo está haciendo Usted lo ama Yo te amo Pero lo que está haciendo Está mal El narcotraficante Le puede dar dinero Al mundo entero Pero está vendiendo droga Está mal Si le dan un tiro en la cabeza Si se muere Se va al infierno Porque la obra No salva a nadie La obra manifiesta La bondad de Dios Sí Pero Tú no puedes tener Un poco de agua fría Y una caliente Tenemos que tener El agua caliente Y botarla fría Entonces Dios quiere Que la gente se convierta De su pecado No que se cambie de ropa Que convierta su corazón Porque Israel Encarnaba la ropa Y se rompía Los vestidos Los sacerdotales Y Jehová le dijo No te rompas el vestido No vente el corazón Porque de él Va a dar tu vida Ponte de pie Sube el colón En su nombre Gloria a Dios Gloria a Jesús Pasa por aquí Voy a abrirle al alcalde Que quiera pasar Puede pasar Pasa por aquí Más que no se hagan a ti Tu presencia Viva la ropa En el momento Donde esta joven Hermosa Que ha padecido tanto Que empiece a clamarte A ti con boca abierta Según habla con la mamá Y llora Y le dice Me duele Que comience a decirte Padre Me duele Sáname Más salada Abre ese corazón Jehová Abre los sentidos Abre el oído Espíritu de Dios Tú eres el dueño De toda carne Y todo espíritu Que se vaya Todo lo que no es tuyo En el nombre De Jesucristo Que el Espíritu Santo Comience a operar El milagro mayor Que es el que la para La para La para De esta silla La para En el nombre de Jesús Pero como tú me has dicho Dios No es por ti Es porque Ella misma lo anhela Que lleguen estos tiempos Frustíferos donde ella Y que mientras tanto Dios mío La prueba que falta Tú te glorifiques Para que ella No sufra más Y que un día Declaro que su mamá Va a llegar a la casa De cantora Va a su hérnalo Y cuando abre la puerta Su bien Y va a estar de pie Fuera de la Va a estar de pie Fuera de la silla ¡Sala! ¡Espíritu de Dios! Comienza a hablar diferente Se renueva tu mente Comienza a llamar las cosas Que no son como se pueden Y sale más fuerte Pastor Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Cuento amar Tú eres que debe suerte Lo vas a hablar Te quiero peleando Más fuerte Por las almas Porque para eso Te llamé Guerrera Tú eres diferente Mi poder es de ti Mi poder es de ti Mi poder Mi poder Mi poder Mi poder Es mentira Que tú vas a caer Es mentira Que tú no vas a llegar Donde Dios quiere Que tú llegues Es mentira Es hora de que tú crezcas Es hora de que tú cambies Es hora de que tú cambies Tu vocabulario Tú vas a vencer Tú vas a ser más que vencedor Porque Cristo vive en ti Cristo te llamó para vencer Cristo te llamó para alcanzar ¿Cuánto le está en el perro aquí? ¿Hay alguien enferma? ¿Hay alguien que me siente mal, enferma? ¿Tú te sientes enferma? Por las llagas de Cristo Recime saludos ahora No olvidaré mi aniso Porque hay una mujer Y el día está aquí trabajando también Por las llagas de Cristo Pase para acá Solamente tu fe te va a ser sano ¿Qué es lo que hay? La triste, la presión Migraña Tú también Tú lo sabes, hermano Para detrás de ella ¿Tú crees que el espíritu Salgo te sana ahora? Mírame Decime saludos Decime saludos Los precios están encadenados así Suelta tus manos y ponlas hacia arriba Porque tú estás libre Las dos Con la boca están mesura No puede mucho Tiene una prótesis Bueno, pues levanta una Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Los milagros que el Espíritu está haciendo aquí son grandes Escúchame bien, iglesia El poder está en tu mente No dejes que nada obstruya tu fe Padre, gracias por la bendición No hay enfermedad Salga la vaso y la bajota Ya te veo bien flaca, América Estás en la que siempre Dios está preguntando con tu salud Vamos a ver unos cambios poderosamente Con el abusión de Dios sobre ti Con tu cuerpo Ahora, ahora te estás quemando Yo esto va a nada, pues Y va, 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 va Guardalia Yo vuelvo a gente que me crea Dice el Espíritu Santo Ahora, ahora Decime por mi palabra salud 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 en los huesos Salud de la cabeza a los pies Salud Y te convierto ahora a ti Te verán en las naciones Proclamando mi ancha Alabado a Dios Porque yo te hice nueva Yo no entiendo el de que hicieron en ti Y ahora te voy a usar en mi ofrecida Para que comiences a profesar Las pruebas nuevas de Dios Sobre la gente Sobre la vida En el tiempo dado Tú dirás Habrá tiempos proféticos buenos Para la iglesia de Dios Para la iglesia del Espíritu Santo Porque la iglesia se va con Cristo Comienzas Aleluya Una nueva temporada Hay palabras sobre tu vida Hay palabras sobre tu espíritu Palabra ahora Y se va lo viejo Y Dios pone molde en ti nuevo Función fresca Aceite fresco Vino nuevo Para que tú al que está muerto Le proclames vida Para que tú al que está enfermo Le proclames salud Para que tú Al que estaba débil Le dices Ahora desnuente Ay solema Porque el Espíritu de Cristo Viene sobre ti ahora Viene la unción de Dios ahora El Espíritu Santo Con fuego Bien ahora Ahí está Ahí está Dios Se entiende Le pensó a Lima Ahí está la guerrera Peleando Pelea 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 Es fuerte la guerra Pero más fuerte Es el que está contigo Más fuerte es el Espíritu Quien le dice al diablo Vete Ahí está el estruendo del cielo Estruendo de Jehová Estruendo de Dios Padre que tú saluces sobre él ahora Ahora Espíritu Santo En el nombre de Jesucristo Todo cansancio Toda Presión en la cabeza ahora Se vaya ahora 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 Por el poder de tu presencia Escucha iglesia Dice el Espíritu Santo Avívate En la llama Avívate En el fuego del Espíritu Santo Con el cual has sido Bautizado Avívate Alguien más Quiere oración Quiere oración Alguien más No Nos vamos Nos vamos Con la llaga de Cristo Tres que te lo oís Tres que te lo oís Vete Estás sano Por tu fe Gloria a Dios Vamos a orar para despedir El culto Y pasar a las otras partes Hermana Lidia Ahorita Después que se cante La ofrenda Y se recojan Ella va a orar Para el ofrenda ¿Qué pasó a ti? Ok A ver Gloria a Dios Quiere a nosotros Iglesia Padre en el nombre De Jesús Ahora Los que están a través De Facebook Señor Con fe Creyendo Que tú lo haces Avívale el fuego Avívale el fuego Avívale la llama Avívalo Ayúdalos Señor A buscarle tu espíritu Llénalos de presencia De la cabeza De los pies A este pueblo Dios mío De lenguas de fuego Lenguas de liberación Lenguas de adoración Espíritu Santo El fuego Venga los cuatro vientos Sobre este pueblo Sobre todo el que me ve Sobre todo el que crea En ti Griego Judío En esta hora De que el nombre de Jesús Que tu iglesia sea llena Que tu iglesia sea llena Que los enfermos sean sanos Que los atados sean libres Que el paralítico Camine Que el ciego vea Que el nudo abre Que el cojo cona Que el enfermo Se levante de su camilla Ahora Que el preso sea libre 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 En el nombre de Jesús Y que este pueblo Dios mío Produzca los frutos De tu reino Que pedimos Dios Y lo que tú quieras añadir Por tu palabra Dios Gracias En el nombre poderoso De Jesucristo Y la iglesia Que va para el cielo Gritando gloria Dios dice Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Ya la actúa Yo también La pastora con ustedes Gloria y honra Que vive por siempre Aleluya ¿Cuál es la sentencia? Hermosa ¿Cuál es la Lidia? Ven Pues después Vaya un caldo Ya la pones Ok ¿Qué no te pones? ¿Todo el bebé? Todo ¿Quién le da bebé? A mí me disculpa Pero a mí me fascinan Los niños Que le digan Que lucha Hermano Que los adobes Se nota Verdad Se nota Que me gustan los niños Voy a leer La cuestión De la palabra Para los recogidos De la ofrenda Luego el chorito Vamos a hacerlo rapidito Gloria al Señor Todos saben Estamos aquí Los miércoles Ah no Ya se fue Gloria al Señor Si usted desea Llegar Gloria a Dios Aprender de la palabra Gloria al Señor Aleluya Todos los miércoles A las 7 pm Estamos aquí La cámara quedó Para otro lado Se metió Dios Dios los bendiga A todos Aleluya Aleluya Poderoso Este Señor Gloria al Señor Vivera de lucha Y el salón Se abre a las 11.30 Gloria al Señor Los domingos Comenzamos servicio A las 12 de día Gloria al Señor Aleluya Dios es bueno Para siempre Es su misericordia Voy a dar lectura 4 Amos Amos 4 al 5 Luego cantamos El chorito Para el recogido De la ofrenda Gloria al Señor Aleluya Dios es bueno Para siempre Es su misericordia Dios Poder 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 Me desesperó en el camino A Suriel Y no hay Bueno Pronto viene una silla nueva Para Suriel Y gloria a Dios A la lucha Ya prontito Ya es Santa despedida Lleva como 6 años Con ella Ya es hora de Viene una nueva Así que por favor Vamos a pedirle Que la mantenga apagada Porque esa es Semi automática La que viene también Pero se controla Con una cosita Que ella va a usar aquí Y si la toca La silla janta Así que bueno Así que vamos a tener Accidentes al principio Pero Luego me va a llevar Por el shopping Cogiendo así Me tengo que poner Este Unos tenis Que quechen O no se que Para irme cogiendo Atrás de la muchacha Así que bueno Señor es bueno La palabra se lee En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amos 4 5 Dice así Y ofrecer sacrificio De alabanza Con pan leudado Y proclamar Publicar Ofrendas Voluntarias Pues que así Lo queréis Hijos de Israel Dice Jehová El Señor Gloria al que vive Gracias al Señor Por su hermosa palabra Siempre Gloria al Señor Aleluya Vamos a cantar un corito aquí Para que el que desee Traer su ofrenda La pueda traer Aquí a la mesita En el frente de Surin Y gloria al Señor Aleluya Y Yo se tiene mi tiempo Vamos a ver Entre todo esto sobre Pero así dice Bueno Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice el Señor Tu venería a esta montaña Muévete 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 Tu venería A esta montaña Muévete 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 Y esta montaña Se moverá 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 Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Eso lo dice el Señor Muévete Tu venería A esta montaña Muévete Muévete Tu venería A esta montaña Muévete Muévete Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Aleluya Dios es bueno, aleluya poderoso el que vive voy a aprovechar que el hermano Nixon que está aquí no lo voy a dejar ni ir para que ore para despedirnos y por las ofrendas él dice, ¿y por qué a mí? porque Lidia no dijo, no, 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 pásese a no virgen, no virgen me va a poner nerviosa y Dios me va a decir que no a la cara de él yo le he querido a la mulla así que hermano somos de que le diga el Señor lo que dice pastor, se vio a sus sillas ahora que me doy cuenta que en la zona ven con más gracias padre por este día por traernos aquí y con los hermanos gracias padre por todo señor a uno de aquí hoy que nos llegamos todos nos va a dar muy bien que nos cuide los dos a salir de aquí de la iglesia padre nos recomendamos a ti a salir de aquí en el nombre de Jesús amén amén no es difícil no es difícil lo que ocurre es que cuando como que tenemos que hablar frente a la gente ¿verdad? nos da como que pacho decimos si me toco la pata Dios es bueno así que hasta aquí el servicio del día Dios me lo bendiga Dios lo guarde Dios me lo bendiga a los que están a través de las redes sociales oremos los unos por los otros nunca saludos 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 para que sigas viniendo hermano